¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Cómo andan? Espero que estén re bien. Si estoy hablando medio raro, ahora ya les voy a explicar por qué. Pero, nada, me siento re rara estar grabando acá. Señora, ¿qué pasó? Tipo, mi setup, mi lugar, mi setup. Ya estoy, ya estoy modo Twitch activado. Bueno, si no me siguen en Twitch, te paso ya al spameo, ya que soy ninja spammer. Me siguen en Twitch que ahí estoy casi todos los días. Nada, re mentirosa. No, pero estoy mucho tiempo. Esto no tiene nada que ver con mis redes sociales, así que cortando mamita. Lo que sí, hoy les voy a hablar sobre lo que ven en el título. Y es la ortodoncia con alineadores invisibles. O con placas invisibles. Finalmente, finalmente, si vieron los vlogs, habrán visto que ya inicié por fin mi tratamiento de ortodoncia en Keep Smiling. Hoy les quería contar, les quería responder varias preguntas que me dejaron en Instagram como para resumir. Ustedes saben que a mí me gusta mucho compartir todo lo que hago con respecto a procedimientos y todo eso, no sé, me súper divierte. Y siento que también es una información útil, así que no quería dejar de subírselas, obviamente. Así que, bueno, empecemos. Les cuento primero mi historia con los dientes como una pequeña introducción para que sepan a lo que yo más o menos y por qué decidí este tipo de tratamiento. Primero que nada, les cuento que estéticamente a mí me molestaban dos cosas de mis dientes. Pero solo estéticamente, o sea, yo no tenía idea de otra cosa. Como que yo me veía y decía, ay no, este diente está como un poquito más torcido. Es que yo tengo estos dos colmillos como muy abajo y a mí eso me molestaba. Y nadie se daba cuenta, porque si vos me miras así y en las fotos nadie se da cuenta. Pero bueno, yo los veía y a mí me molestaba. Y también este diente, que es el de acá adelante, estaba como superpuesto sobre el diente que está al lado del colmillo. Y yo lo sentía como que raro. Y cada vez que pasaban más los años, pasaba un año, pasaba otro año, a mí a lo último ya me empezó a doler como la encía. Y entonces dije, ok, no, esto es momento de arreglarlo antes de que empeore y ver qué onda que pueda hacer. Porque yo ya tengo familia en la que los dientes generalmente son apiñados, entonces como que ya tengo tendencia. De hecho, mi mamá se puso brackets a los treinta y pico de años y es como que le quedaron hermosos sus dientes. ¿Trenta y pico o cuarenta y pico? Cuarenta y pico creo. Bueno, mami, no me acuerdo, pero te quedaron hermosos los dientitos. Bueno, primero fui a averiguar sobre los convencionales, pero la verdad era que, no sé, a mí no me convencía del todo, cuando digo convencional estoy hablando de esto, como que yo digo, no sé, yo soy media sensible en todo el tema de la boca y yo sabía que se me iba a lastimar mucho. Si son nuevos o nuevas en mi canal, yo siempre tengo problemas de llagas, siempre, siempre. Entonces sabía que los brackets generalmente te hacen como llagas porque claramente te rosa y te eso y todo lo otro. Entonces dije, no sé si es para mí. Y después me ofrecieron también por dentro, en caso de que no me guste porque no se veía estético, tampoco me convenció por la misma razón. Descubrí, me acordé en realidad de una youtuber que se había hecho este procedimiento con placas. Entonces dije, a ver, vamos a averiguar. Estuve averiguando un poco en Instagram y finalmente encontré a Keepysmiling. A ellos encontré, entonces pedí a ver qué onda. Hola, perdona, a ver. Bueno, fui a una consulta. Yo me estoy atendiendo por las dudas, si quieren saber. Me estoy atendiendo en Odonto del Virrey, así se llama donde yo me atiendo. Y mi odontóloga es Valentina Elverdín. Igualmente yo ya le consulté a ella, ya puedo mencionar su nombre y todo. Así que nada, se las quiero recomendar porque posta es muy lo más. Hice mi consulta y ahí descubrimos que tengo en realidad varias cositas para corregir. No solamente lo que yo pensaba de el diente, sino que mi dentadura no es como una dentadura... ¿Cómo decirles? Como no es una dentadura así como generalmente vienen todas las dentaduras que son como ovaladas. Mi dentadura es así recta y después ovalada acá. Es como media cuadrada, así como... ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces eso hace que yo tenga una mala mordida. Al tener una mala mordida también estoy desgastando mucho más los dientes. Entonces primero yo tuve que hacer una evaluación para saber qué onda si yo aplicaba o no a Keep Smiling. Igualmente si quieren saber si aplican o no y quieren saber dónde consultar. Porque capaz que no pueden ir con mi odontóloga o no pueden ir al lugar donde yo me atiendo. Acá abajo igual les voy a dejar un link. Bueno, otra de las cosas que a mí me molestaban un poco en mis dientes eran que las muelas al estar en esta forma están como escondiditas. Entonces cuando yo sonrío se ve como muy oscuro en toda esa zona. No sé, es como cosas que solamente yo las veo pero las quería cambiar y después descubrí que finalmente había otras cosas un poco más complicadas de corregir. ¿Qué es lo que hice primero? Miren, ya tengo todo acá anotado para leerles. Lo primero que me hice fue una panorámica. Ese día no les pude filmar nada. No podía porque estaban como muy controlado todo y no te dejaban sacar el celular, no te dejaban apoyar en diferentes lugares. Entonces fue como no pude filmar eso, pero lo primero que me hice fue una panorámica. Después una tele lateral con estudio de Ricketts. Fotos faciales de frente, perfil con labios relajados en posición natural de la cabeza. Oclusión derecha, izquierda y línea media, arcada superior e inferior. Y un TX por apiñamiento dentario. Bueno, todo eso me hicieron hacer antes de evaluarme a ver qué onda, cómo lo iban a llevar a cabo, ¿no? A todo eso se dan cuenta de que yo tengo una de mis muelas de forma como mal ubicada. En vez de tener las muelas como así, como van todas las muelitas, mi muela estaba así, de costado. Estaba como mimida, a mimir, dijo. Entonces durmió y quedó así. El problema de esas muelas es que generalmente junta residuos acá de comida y muchas veces terminan haciendo caries y como está ahí escondida uno no sabe y te termina como enfermando la muela de al lado. Una sola muela tenía así y esa era como la más urgente de sacarme. Pero igualmente ya me dijo vos tenés que sacar las cuatro porque yo no tengo espacio en mi boca realmente. Me recomienda un médico, ese día voy, tampoco pude filmar ahí, pero sí recuerdo que les conté por Instagram que me sacaron la muela de juicio y sí me dolió un montón, me dolió mucho, no les voy a mentir. Después de todo eso yo fui y me hice los moldes. Ese día ella me sacó las fotos, me sacó los moldes para los dientitos, la parte de arriba y la parte de abajo. La parte de arriba cuando me sacan los moldes casi muero porque es real, tipo, a mí me da mucha impresión y me empecé a sentir ahogada, ahogada, ahogada. Pero igualmente sé que hay un montón de otros lugares en donde directamente ni siquiera te hacen eso sino que simplemente te sacan fotos y tienen como todo el... Como toda tu mordida y demás solamente sacándote fotitos, fotitos, hacen como una reconstrucción. Y bueno, está bueno eso también, por las dudas sí les da como cosita hacerse las placas. Bueno, detrás de este tremendo traje está Valen. Hola. Hola, Valen. ¿Qué estás haciendo, Valen? Ya, en realidad ya me hizo unas plaquitas y ya sufrió conmigo. Mirá, estamos tomando todos tus modelos para mandar al laboratorio de Keep Smiling para hacer tu ortodoncia. Ok. Esos son los de abajo. ¿Cuáles eran los de abajo? Los de abajo. Esos son los de abajo. Ok. Dale. Y ahí está haciendo lo que es... La silicona y viana. Dale. Perfecto. Después de eso me dijeron, bueno, ahora tenés que esperar más o menos 15, 3 semanas más o menos por ahí. Y me dijo, van a estar. ¿Y en qué consiste entonces el tratamiento? El tratamiento básicamente es para alinear tus dientes con placas. Yo ahora las tengo puestas. Obviamente, a ver si me puedo acercar un poquito más. Bueno, casi que ni se notan. Quizás en la forma de hablar de algunas, como las S y todo eso, como que ahí puedes llegar a hacer. Pero generalmente no se nota. Cada plaquita es un movimiento diferente. Entonces vos tenés una proyección de cómo va a quedar tus dientes. Eso me encantó de Keep Smiling porque yo al inicio ya sabía, obviamente, cómo tengo los dientes. Les voy a dejar acá el video para que ustedes vayan viendo. Y te muestra, por ejemplo, en la placa 1 cómo va a quedar. En la placa 2, en la placa 3, en la placa 4, en la placa 5. Así yo tengo del 1 al 10 por el momento. Creo que después el tratamiento sigue, pero del 1 al 10 tengo mis plaquitas. Y otro de los beneficios es que, no sé, por ejemplo, a mí ahora me cae en fiestas el cambio de placa. Entonces yo directamente me puedo llevar mi plaquita y me la cambio sola en mi casa y después voy al control. Entonces no es que sí o sí tenés que ir al odontólogo o a la odontóloga como de forma, no sé, como que sí o sí obligatoria. Este tratamiento para cada persona obviamente va a llevar un diferente tiempo. A mí más o menos me estimaron un año, un año y piquito para tratar de corregir lo más que puedan todo y más que nada la mordida. Pero más o menos es eso. Obviamente cada persona va a tener un tiempo diferente. Bueno, me acuerdo ese día que me llaman y me dicen tipo, yo allá están tus plaquitas, yo imagínate, re feliz. Bueno, voy este día y iba a grabar todo esto con la calidad de esta cámara y el caso es que me olvido la cámara arriba del taxi. Entonces, bueno, nada. Perdí la tarjeta de memoria y demás que no tienen nada que ver y tuvimos que grabar con el celular. Pero igualmente quedó muy buena la información que después les voy a poner. A mí lo que me hicieron fue además ponerme unos attachments o botoncitos que sirven para hacer como más presión sobre algunos movimientos. Ah, y ya me puso, lo que me puso antes se llaman botones. Botones o attachments. Ajá. Son para diferentes tipos de movimientos especiales que la placa sola no los puede hacer. Ok. Entonces. ¿Con otra mano te va para tener un espejo? Más vale. Tripod. Es fácil reconocer cuáles son los de arriba y cuáles son los de abajo. Por la anatomía dentaria, los dientes de arriba siempre son mucho más grandes. Ok. Y los de abajo más chiquitos. Ok. Entonces, siempre abro grande, presento en sector anterior y empujo, 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 empujo. Ahora mordemos los chubis para que terminen dentro del todo. Y abajo. Tira un poco, ¿no? ¡Qué raro! Igual es raro. No me duele igual. No, pero tira un poco, ¿no? Son dos minutos donde la lengua no sabe dónde ponerse. Cuando la pones en su lugar, ya hablás perfecto. Tocás con la lengua, tocás toda la placa. Ahí. Así te haces, amiga. Entonces, ahora tenés que hablar perfecto. Ok. Hay algunos que necesitan más agarre o que necesitan como mayor ajuste. Entonces, te ponen botoncitos en donde lo ven como más apropiado. Yo tengo los botoncitos en la parte de acá abajo. Tengo dos. Uno de este lado y otro de este lado. Y ahí es donde calza la plaquita que yo tengo. He visto que a otras personas les ponen los botoncitos en la parte de arriba, en diferentes dientes. Bueno, eso depende, obviamente, de la corrección que quieran hacer. Ese día, además de pegarme los botoncitos, que fue un ratito, me hicieron stripping. Se llama así. Stripping es, básicamente, una linita mega finita de un grano muy, muy, muy finito. Que te ponen entre medio de los dientes y te lo pasan, pero como muy mínimo, para personas que tienen, como yo, un apiñamiento leve, medio o mayor. Para permitir el movimiento libre de los dientes. Tampoco es que te sacan 5 milímetros de cada lado. Sí, es un pequeño desgaste para permitir el movimiento de los dientes. Después que me hicieron esto, que yo, la verdad, tenía miedo de que me duela. No me dolió nada. La verdad, a mí no me molestó. Sé que hay personas que les duele o les molesta. Como a Justi, que a Justi también le han hecho eso. Pero a mí, no. Ese día, directamente, ya me puse los primeros alineadores. Para los alineadores, la verdad, que al principio fue medio raro empezar a hablar. Porque yo me sentía como súper, súper extraña. Y sentía como que, obviamente, necesitaba sacarme algo que tenía en la boca. Y hablaba súper rara. Hablaba así, no movió, no doy, estaba... Y hablaba así con zeta. Bueno, si vieron el blog, que se los voy a dejar acá abajo, también pueden ver qué onda. Pero ahí pueden chusmear. Ese mismo día me dieron el kit, que lo tengo acá. Voy a mostrar. Y el kit, básicamente, trae algunas cositas como para el cuidado de tus plaquitas. Así vienen las plaquitas, como en estas cositas. Y si ven, acá adentro venían las que tengo puestas ahora. Y estas son las anteriores. Miren, se las voy a mostrar. Parecen como plaquitas muy, muy... No son como las placas de dormir, porque estas son como mucho más finitas. Pero miren, son básicamente así. Y las pones en la boca. Muy, muy fácil. Y, obviamente, te viene esto para poder guardar tu placa. Porque muchas veces me contaba... Valen que las personas las pierden porque la dejan sobre una servilleta o lo que sea. Entonces, como que es más fácil esto. Y te viene con esto para poder sacarte más rápido la plaquita. Pero para mí es muy fácil así con el dedo. Tú ya logré sacármelo. Y después vienen estos que se llaman chubis. Que son para morder así. En caso de que tu placa no calce bien, mordes eso y ya todo perfecto. También te viene un cepillo de dientes. Y también este vasito que es para poder lavar tus alineadores. Tiras así, ¿ves? Lo llenas de agua. Y acá adentro le pones algún... Algunas de esas pastillitas para poder limpiar. Bueno, que también, obviamente, me vinieron un par para poder limpiar mis placas. Las placas básicamente se usan 22 horas al día. Y te vas acostumbrando. Al principio sí tira mucho. Tira bastante. Y realmente cuando te sacas las placas, sí como que sentís un dolor, como un alivio cuando te sacas las placas. Obviamente por el movimiento que está haciendo la placita y la fuerza. Las tengo que usar 22 horas al día estrictamente. Si no, no se hace el tratamiento de forma correcta. Entonces hay que ser muy responsable. Hay que saber que tipo iniciaste este tratamiento. Que nada, es como que sí o sí tienes que tener constancia. Y otra de las cosas que me preguntaron mucho por el mate. Si se manchaba, si no, si podías tomar cosas calientes y demás. Obviamente se pueden tomar todas cosas calientes, frías, como sea. O sea, no hay problema en eso. Las placas son resistentes. No se manchan con el mate. No se manchan con el café. Pero si ustedes toman mucho mate o mucho café. En mi caso yo tomo mucho mate. Lo que yo hago es después de terminar de tomar mate. Voy, las limpio y listo. Y quedan hermosas de nuevo como ahora. También me preguntaron si es apta para todo tipo de caso. Y la verdad es que yo no les puedo decir. Sí, tu caso se va a solucionar. Porque yo no soy odontóloga. Pero Valen me ha dado información. Y por lo que tengo entendido. Sí, igualmente consulten. Las placas son demasiado suaves. No me hacen ningún corte. Nunca tuve ningún corte ni por afuera, ni por adentro, ni en la lengua. Nada. O sea, realmente se los recomiendo un montonazo. De hecho, otra de las cosas que me asustaban un poco. Era porque yo soy bastante torpe. Voy al gimnasio y demás. Entonces me daba un poco de miedo. Quizás, no sé, golpearme. Y que me corte el bracket y demás. Entonces como que también la elección fue por ese lado. Y otra de las cosas porque también siento que se ven muy naturales, por así decirlo. Realmente yo siento que si no fuera porque, por ejemplo, ahora tengo como la plaquita como bastante como así en tensión. No se notaría tampoco que lo llevo. Pues cada placa es un movimiento nuevo. Así que yo les recomiendo de todo corazón que si ustedes están por hacer este tratamiento. Si ustedes tienen pensado hacerse este tratamiento. Que el cambio de placa, si se lo tienen que hacer ustedes. O si van a la odontóloga, llévense las plaquitas. Díganle que les den la plaquita. Y háganse el cambio a la noche. Porque ya a la noche te sacas la placa. Te pones la plaquita y ya dormiste esas 10 horas o lo que duermas. Y ya avanzaste un montón. Y no es que en el día a la mañana tenés que estar sacándote las placas. Las placas no se usan para comer. Entonces por eso es que es mejor ponerse, hacerse el cambio de placa a la noche. Bueno, yo recién voy por mi segunda placa. Igualmente les cuento que las placas vienen todas numeradas. La primera consulta siempre para comenzar el tratamiento de ortodoncia. Es tener una boca sana, saludable, sin cañones. Entonces hicimos el control dental completo. Hicimos una limpieza. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos un problema con las moras de juicio. Entonces comenzamos a hacer la exodoncia de estas piezas dentarias. Pero todavía seguimos en camino. Pero igual podemos arrancar el tratamiento de ortodoncia. A pesar de que todavía no se termina esa carta. Hay muchas preguntas con respecto a los alineadores. Ahora tengo puesto real casi... Yo diría que no se notan. No se notan para nada. Y hay muchas personas que me preguntan cuál es la diferencia entre el convencional, digamos... Un bracket convencional sería una ortodoncia con brackets a una ortodoncia con alineadores. Ah, sí. La diferencia clave en estética. O sea, si estás buscando estética y comodidad, son los Keep Smiling. Ok. El tratamiento tiene los mismos objetivos y la misma finalidad. Como cualquier tratamiento de ortodoncia. O sea, es lo mismo que un bracket, pero a través de otro mecanismo. Y después, otra de las cosas que hicimos hoy, que a mí me gustaría que Valen la explique para que yo no decir cualquier cosa. Que... El desgaste. Exacto. El desgaste. Eso que yo llevo a decir, me pasó una limita entre los dientes. No es así. Pero se llama stripping y es un desgaste entre los dientes donde no le hace mal al diente porque es un stripping controlado. O sea, se... Y no duele tampoco. No, no duele. A veces hay algunas personas que le dan un poquito de impresión, pero la realidad es que no duele nada. Y es para eliminar el punto de contacto entre los dientes que me está trabando el movimiento para que la placa entre y los dientes puedan ceder al movimiento de la placa. Después, otra de las cosas de las placas, yo le pregunté si se podía comer con las placas, ella me dijo que sí, que generalmente... A ver, ahora su experiencia. Exactamente. Que eso depende mucho de cada persona. Depende de cada persona. Yo lo que le digo a los pacientes es tomar todo lo que sea, tomar infusiones, alguna bebida alcohólica, algo frío, algo caliente, un licuado, un yogur, un helado. Lo pueden hacer perfectamente. Ahora, a la hora de masticar suele ser medio incómodo. Claro. Yo lo que le digo a mis pacientes es, sácatelo, por algo son 22 horas de día de uso y 2 horas sin usarlas. Esas 2 horas son para poder comer, para cepillarse los dientes. La duración del tratamiento que nos preguntaron también depende de cada caso clínico. En el caso de ella va a tardar aproximadamente un año. Pero hay pacientes que necesitan 2 años y hay pacientes que necesitan 6 meses. O sea, depende de cada caso clínico. Depende de cada caso clínico. Por lo último, con respecto al precio, cada odontólogo o cada odontóloga le va a sumar también el precio de su honorario. Así que consulten, busquen a la persona que les parezca más adecuada. Igualmente, yo creo que no les van a decir el precio hasta que no le evalúen su caso. Porque tienen que saber la cantidad de placas. Eso varía según el tratamiento y lo largo que sea el tratamiento. Cuál les copa más, cuál les gusta más. Si quieren saber más, obviamente se pueden suscribir acá al canal. Si quieren saber un poquito más, cosas que yo quizás no mencioné, cosas que no dije, cosas muy puntuales. Pueden preguntar en Keep Smiling. Escriben por Instagram, que es donde yo los encontré básicamente. Así que espero que les haya gustado mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos en un próximo video muy prontito. Ahora sí, bye. ¡Gracias!